Abrazo Abrazame, pedacito de mi, abrazame, cuanto tiempo sin ti, perdóname por hacerte sufrir, perdóname, perdóname Abrazame, no me tenga rencor, abrazame, di que todo paso, perdóname, te lo pido por Dios, perdóname, perdóname No alcanzo a comprender, porque te dije adiós, porque olvidé tus besos, sin motivo ni razón Vuelvamos a empezar, lo que paso, paso, tus labios en mis labios y el amor entre los dos Abrazame, que yo te quiero tanto Abrazame, no sabes cuanto te amo Abrazame, abrazame Abrazame Perdóname, necesito de ti, abrázame que hoy empiezo a vivir, perdóname, pedacito de mi, perdóname, perdóname. Abrázame, no me tenga rencor, abrázame, di que todo pasó, perdóname, te lo pido por Dios, perdóname, perdóname. No alcanzo a comprender, porque te dije adiós, porque olvidé tus besos, sin motivo ni razón. Volvamos a empezar, lo que pasó, pasó, tus labios en mis labios, y el amor entre los dos. Abrázame, que yo te quiero tanto, abrázame, no sabes cuánto te amo. Abrázame, abrázame. Arjen, abrázame. Gracias por ver el video.